Corría el año 2019 y gracias a esta figura del General Grievous, revivían lo que son las precuelas en la línea de Black Series. Se iban anunciando otras como Base Window, el Battle Droid, Pac-Man Vidala... Pero todavía no teníamos noticias de una que en este canal siempre habíamos estado pidiendo y en noviembre del año pasado pudimos ver la luz. Este Conde Duco es una de las figuras que yo había estado esperando hace muchos años. Me la dieron en Vintage Collection o me la dieron en Black Series y la verdad es que le hace honor a este personaje y a este actorazo como es Sir Christopher Lee. ¿Es la figura definitiva del Conde Duco? ¿Es la mejor figura del año? ¿O quizá yo estoy todavía muy emocionado por el boom de tenerla? Averigüemos esto en esta revisión de Star Wars Chile Collection. ¿Qué tal fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a esta nueva revisión aquí en su canal Star Wars Chile Collection. Y llegó un día muy esperado para mí porque por fin voy a poder tenerles en el canal una figura del Conde Duco Post año 2013. Sí, aunque ustedes no lo crean, lo hemos dicho muchas veces antes ya, esta figura del Conde Duco los fanáticos la veníamos pidiendo a Hasbro desde hace mucho tiempo. Nos la dieran en formato Vintage Collection, nos la dieran en formato Black Series, pero algo. Ya que es uno de los personajes más maltratados por la compañía de juguetes de los últimos años. Como bien dicen en J-Templar Archives, si desde el año 2002 al año 2006 vimos salir una infinidad de figuras del Conde Duco, algunas de ellas las podrán ver en pantalla. Y también si quieren ver una de esas buenas versiones les voy a dejar acá arriba en las tarjetas la revisión que hicimos del Conde Duco de Revenge of the Sith que tenía una particularidad. Ya van a ver eso, si es que no vieron ese video. Pero había muchas figuras de Dooku y en un momento la producción cesó. Ni una de 5 puntos de articulación, también se demoró en salir en el Star Wars Battlefront 2. Todavía no lo tenemos en Vintage Collection. Ya estamos haciendo presión desde este canal, vamos a seguir haciendo presión. Y por lo mismo es que yo me emocioné el día en que esta figura llegó a mis manos. Me emocionó mucho más incluso que la figura del General Grievous. A la que por supuesto ya revisamos y también la vas a poder tener acá arriba que tenía algunas pifias. Y me emocionó mucho más tanto por el personaje, porque me encanta Duco, como también por el resultado. No la tenía fácil a nivel de competencia. Tenía que competir con las SH Figuarts. Y pareciera ser que esta figura le ganó en el sumando y restando, así en el promedio general. Y ya vamos a ver por qué. Aquí podemos ver la caja de este Conde Dooku. Me gustó mucho. Ya sabemos que es de las figuras que está cerrando lo que es la línea, la fase 3, perdón, de las Black Series. Miren ahí el rostro muy bien graficado, el rostro de Christopher Lee. La verdad es que esta figura, además de tener un muy buen rostro, gana en empaque. Entonces esta figura las tiene todas. Conde Dooku, figura número 107. Ahí arriba sale. Y la descripción que podemos ver que es tan incompleta como siempre, cáchense. Conde Dooku fue un amenazante lord sir que jugó un papel central en la guerra de los clones. Desilusionado con la orden Jedi, este antiguo Jedi siempre codició más poder. Y la verdad es que sí, y eso se le vino en contra cuando cachó que no podía derrotar a su maestro Sirius. Ven que este arte de las cajas nunca me gustó porque tenía el primer nombre. Y resulta que esta figura sale como Conde Dooku. Por lo tanto lo que más iba a salir ahí era Conde. Un detalle sumamente... Un detalle sumamente insignificante pero que igual me gusta resaltar. Así que esta es la caja, es súper sencilla. Y vamos a ver ahora nuestra figura. Lo primero que tengo para decir es que este Conde Dooku me encantó. Esta revisión va a ser sumamente más breve que la del General Grievo u otras que hemos hecho, se los juro. Porque no hay mucho que comentar. Salta a la vista el increíble detalle. La preocupación que le pusieron y también su precisión con el Conde Dooku visto en el episodio 2. Esta es la versión del episodio 2. Aunque generalmente Dooku usa el mismo vestuario en la 2 y en la 3. Así que no es que tampoco después vaya a salir un Conde Dooku exclusivo versión del episodio 3. Yo noto que es particularmente del episodio 2. Yo creo que principalmente por la descripción. Y porque es el episodio donde tiene mayor participación que Dua Cabe. El villano principal en el episodio 3. Fue como una despedida muy poco deconosa para... Pero necesaria como dijo Lord Sidious. Pero muy poco deconosa para este gran Conde protagonista de las guerras cloniques. La serie de The Clone Wars también ayudaba a gigantar su leyenda. Ya que efectivamente se demostró que no solamente era un experto combatiente en el lado oscuro. Sino que también un político sumamente hábil. Como lo dijo Kia Di Mundi en el episodio 2. Ahora, ustedes notarán que el sable de luz está cerrado y colgado en su cinturón. Y esto es así porque de las pocas pifes que tiene esta figura. Y vamos a partir por los accesorios. Es que, miren. Son muy chiquititos los pins para poder añadirlo a la espada. De hecho, el pin de esta espada doble. Que te sirve evidentemente... Es la primera Black Series que incluye esto. Te sirve para poder modelar este Conde Duco en un diorama en que esté moviendo su sable de luz. Pero el mío particularmente vino doblado. Y cuesta meterlo ahí. ¿Cachai? O sea, si yo lo meto, puede que no lo pueda sacar más, ¿cachai? Este también me costó mucho sacarlo. De hecho, tuve que medir ayuda. Yo no pude porque yo soy medio bruto. Entonces, volá me lo hubiera piteado. Este efecto me gustó, pero debió haber estado más trabajado. Debió haberse adecuado primeramente más al color bien carmesí que tiene esta hoja. Así es que para la otra pueden mejorarlo. Aunque en verdad, yo digo, se ve bien. Es un buen intento. Pero debieron mejorarlo sin duda. Y tú lo posas ahí y el Conde Duco se va a ver bien. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y la hoja del sable está perfecta. O sea, no tengo ningún comentario negativo. Estudiaron muy bien el sable de luz de Duco. No vamos a exigir profesionalismo porque, bueno, es una figura, ¿no? No es que sea un Sideshow o un Black Series mismo como sable de luz. Pero, miren, está perfecto. Esto es lo que exigimos. Sables no tan blanditos, pero tampoco tan duros. Cosas que no sean tan difíciles de meter en la mano. Y como ven, claramente sirve para que el Conde Duco pueda imitar estas poses de pelea. Como por ejemplo, las que les voy a dejar en pantalla. Donde se ve que el sable de luz está en algo más de movimiento. Y me gustó esta nueva técnica de Hasbro. Pero recomiendo que la mejoren. También se ve sumamente bien con esta hoja de luz. Voy a ver si es que puedo removerla fácilmente. Si no, no la saco, ¿no? Ah, se pudo. Cada vez se va soltando un poco más con el tiempo. Pero es importante que las cuiden. Porque, al parecer, no es muy fácil meter la hoja de luz de Duco en el sable. Ahí sí. Como pueden ver, las manos son duras, pero se abren bastante fácil. Ven ahí, o ahí. O la típica postura del Conde Duco que está con la mano ahí. Y así. ¿Ven? Es bastante posable. Eso lo vamos a analizar en un segundito con el tema de la articulación. Pero como pueden ver, los accesorios están de lujo. Si hay algo más que corregir, es que yo creo que era imperativo que trajera los rayos de luz. Sobre todo porque en el episodio 2 los usa mucho. Así es que, un tirón de orejas para Hadro, si iban a ser la figura perfecta, háganla perfecta. Involugren los rayos de luz. Sean más proactivos, más inteligentes con su competencia. Yo creo que eso es, por el afán de tener más dinero, realmente, y poder vendernos otro Conde Duco con rayos de luz. Y pagarlo más caro. De repente se pierden un poco el foco. Piensen que el Figuarts sí trae rayos de luz. Así es que esa es la crítica respecto a los accesorios. Luego también, esta figura goza de una increíble y moderna articulación. Que incluye doble unión de bola en la cabeza. Una en el cuello y otra en la cabeza misma. Miren, ahí. Es bastante posable. Y sirve para hacer bastantes poses, evidentemente, de combate. El torso es giratorio. Tiene un torso giratorio que es lo que yo estaba esperando. Porque es una mezcla entre buena flexibilidad, pero también rigidez para que no se te vaya venciendo. Esto le pasa a muchas otras figuras que yo tengo, como por ejemplo el General Grievous. O también, si me apura ahí un poco, el Battle Droid, la Padme. Donde el torso suele vencerse un poco. Y ese es un gran problema que con el Conde Duco está parcialmente solucionado. Los hombros también tienen una muy buena articulación. Porque, si se fijan ahí, también es doble. O sea, hay doble punto. Uno para la parte interna y otro para el hombro mismo. Lo cual te permite un poquitito mayor de flexibilidad. Tampoco es que vayamos a decir, ah, que puede hacer cuatro giros 360 grados. Pero está bastante bien. Luego, el doblez y giro de codos que te permite, por ejemplo, hacer la pose cuando prende el sable de luz contra Yoda. Vamos a tratar de hacerla bien aquí. Eso. Vamos a tratar de ponerla ahí. Cuando dice que este combate no se decidirá por nuestro control de la fuerza. Pero sí por nuestra habilidad con el sable. Levanta y hace... Eso es muy bueno. Las muñecas doblan y giran. El giro, digamos. O sea, perdón. El giro es bastante bueno. No así el doblez, pero se entiende. Se puede. Se pueden hacer bastantes poses. Esto así. Luego, las piernas se abren muy muy bien. Y van hacia arriba y hacia abajo. O sea, perdón. Hacia adelante y hacia atrás también. De manera muy sencilla y mucho menos limitada que otras figuras que ya hemos visto de esta colección. Luego también está esta articulación en la pierna. ¿Sí? Y las rodillas cumplieron con algo que yo venía pillando hace mucho. Que pudieran girar. No te pido que hagan el perfecto giro 360 porque eso ni un ser humano normal lo hace. Pero que simplemente... Que no estuvieran solamente unidas así para subir y bajar. Sino que pudieran irse hacia los lados. Y los tobillos lo mismo. Una articulación precisa que le da una poseabilidad magnífica. Solamente observen esto. O sea, puede Dooku estar imitando una pose que les voy a dejar en pantalla también. Así. Es magnífico. Muy bien lograda la articulación y la posabilidad de esta figura. Y de hecho, si se fijan bien, y a diferencia también de otras Black Series. O por ejemplo, el Anakin Skywalker o el Kainan Yarrus. Puede perfectamente doblar los brazos hacia atrás. Para estar en la pose en la que estuvo en la mayoría del tiempo en las guerras de las clones. Ahí con su capita cubriéndolo. Y él ahí... Dirigiendo su ejército de droites. Es magnífico. Esta figura también tiene elegancia. Aunque eso lo vamos a tratar en el ítem del diseño. Ya con el rostro podemos empezar a perfilar a este Conde Dooku. Como, sin lugar a dudas, una de las mejores figuras de este año de Black Series. Independiente de las que hayan salido y las que ya vayan a salir. Este está en mi top 10 personal. Y tendría que haber un milagro para que se salga de ese top 10. Y además puede entrar a la discusión de las mejores 20 figuras de Black Series en la historia. ¿Por qué no? Porque el pintado digital aquí logra una similitud de más del 90% con Sir Christopher Lee. Los ojos, miren cómo se ven. No se ven tú ni nada. Es magnífico. Quizá el peinado es un poco opaco. Debió haber sido como el ACH Figuarts de ser un poco más blanco. Pero son solamente leves detalles que no le quitan la perfección al rostro del Conde Dooku. De hecho, esta figura yo la considero muy superior a la SH Figuarts. Sobre todo por la parte de diseño que ya vamos a hablar. Pero para que vean, el rostro estaba magnífico. Inclusive se ve un poco arrugado acá arriba porque Dooku ya es una persona mayor. De más de 80 años. Entonces, el aspecto es muy interesante. Me gustó mucho el rostro. Y el traje también está soberbio. De hecho, solamente les voy a mencionar las cosas que no me gustaron. Y después vamos a reforzar sus puntos muy altos. Lo primero y principal es que la capa debió haber sido doble. Como por ejemplo, la del General Grievous. El General Grievous, si recuerdan, tiene una capa doble. Que si bien le faltaba el diseño, el emblema del General Grievous en esa parte de atrás. Pero la capa de Dooku no está a la altura de esta figura. En primer lugar, no es removible. Lo cual a mí no me molesta. En las películas nunca se la removió. Pero la cadena debió haber sido un poco más color plata. Correspondiéndose al look del Conde Dooku. De haber sido un poco más plateada. Pero la capa, si bien puede doblarse. Para recrear las escenas, por ejemplo, en las que la capa no es tan ancha. No van a poder ver en pantalla. Que Dooku generalmente suele doblar su capa. Esto se ve mucho en la Guerra de los Clones. Pero el color no está muy bueno. Debería haber sido una capa doble. Y con un color interno un poco más oscuro. O si no, si no era más oscuro, debería haber sido distinto. No sé, porque no se notaran las costuras acá, por ejemplo. Porque eso le quita mucha verosimilitud a la figura. Estáis viendo un traje súper imponente. Y resulta que la capa se le ven las costuras. Por eso hay que mejorarlo. Y como les decía, la capa debió ser doble. Debió ser doble y ajustarse más con el color ahí adentro. Y también que con el paso del tiempo la capa va anchando un poco. Y la verdad es que la capa de Dooku nunca fue tan flameante ni ancha. Sino que justamente... No, de hecho todo lo contrario. Se adecuaba a la ropa y tenía una buena caída. Esta tiene una buena caída. Pero yo creo que pudo haber mejorado un poco... Podría haber sido mejor. Bueno, siempre las cosas se pueden mejorar. Pero por lo mismo, para que vean que son críticas chicas y muy minuciosas. Mi segunda crítica es respecto al color del traje. El color del traje de Dooku es mucho menos café y más negro como te lo comprobarán las imágenes que te estoy dejando en pantalla. Así es que el color del traje debió haber mejorado sutilmente. Pese a esos ligeros errores, el resto me fascina. Y puedo decir sin temor a equivocarme que es la mejor versión, la mejor representación del Conde Dooku en figura de 6 pulgadas. Su competidor, SH Figuarts, cometía horrores. Pero horrores. Por ejemplo, la soltura que tenía la articulación en esta parte. Yo tuve contacto con esa figura, lo puedo decir con firmeza. La articulación era muy débil. La carrera y más encima se le agregaba esta línea en el torso. Como que tenía un torso y una guata. Que no... Le arruina la estética a lo que es la figura. Ahora, el color del traje, el SH Figuarts, también era bastante alejado de la realidad. A excepción de las botas. Que eran mucho más bonitas que esta. Y si bien la capa era doble y tenía también un... ¿Qué es esto? Un colgante medio plateado. Pero tampoco era una capa que tú dijera que es el Conde Dooku. ¿Sí? Para eso habría que remontarse una Hot Toys, por ejemplo. Así es que este Dooku es, para mí por lo menos, mucho mejor que el SH Figuarts. Aunque las dos son figuras buenas. O sea, las dos te las podría recomendar. ¿Qué es lo que más me gusta del traje? Es, sin lugar a dudas, que el torso. El torso es elegante. Miren. No está plano. Se ven las rayas del uso. Tiene buena proporcionalidad el cuerpo. El faldón es de un plástico muy suave. Lo cual me gusta mucho porque es bien moldeable. El hoyito es preciso para poder meter el sable de luz. Y se ve bastante bien. La capa tiene buena bajada también. Si bien yo la critiqué un poco porque podría haber sido mejor. Pero tiene buena bajada. No es como el Duco del episodio 3 que te mostré hace un tiempo. En que la capa va haciéndose muy ancha e irremediablemente pierde su forma. Ahora, hay que cuidar un poco la costura. Acá si al Duco lo tratas medio mal se te puede tender a descoser. Pero, miren esta pintura. No hay manchas. Cachense. No hay manchas. No hay imperfecciones. Las manos debieron haber traído un rayo. Eso yo no te lo voy a negar. Pero no hay imperfecciones. Es magnífico. Y como pueden ver ahí, y ese es el punto final que me demuestra que es una figura increíble. Puedes imitar la pose del Conde Duco con un clon detrás del episodio 12. Es imagen promocional donde parecía notar que los clones iban a ser personajes malos. ¿Sí? Esa imagen donde aparece como Darth Tairanus liderando al ejército de clones la puedes imitar con esta figura. La puedes imitar tanto totalmente, salvo que quizá podría haber venido un cambio de mano. Eso no lo voy a desconocer para que la mano se viera un poco más abierta aquí, pero solamente observa. Es muy parecido, lo puedes lograr y eso es lo que más me gusta del Conde Duco. A ver, si bien el prototipo que se mostró en cuanto a la capa era mucho mejor. Van a haber imágenes para que puedan comprobar mi punto. Pero bueno, las cosas son mejorables en la vida y yo estoy muy contento con este Conde Duco. El Conde Duco para mí es, sin lugar a dudas, la mejor figura en lo que va del año de Black Series. Quizá pueda ser superada por Plo Koon o Kid Fisto, solo a los que les veo más potencialidad para poder superarla más que todo a Plo Koon. Pronto estarán aquí en mi canal para que podamos compararlas. Pero esta figura simbólicamente representa mucho. Simboliza cómo revive el Conde Duco frente a los ojos de Hasbro, cuando yo creo que ellos pensaban que la popularidad de los villanos de las precuelas estaba solo en Dark Mode o el General Grievous. Implica también que las figuras de las precuelas están agarrando cada vez más vuelo. Que duda cabe que esta era una de las más esperadas, junto también con el Comandante Bly. En desmedro de otras como Sori Bliss y los Caballeros de Ren, que no son tan buscados como esta. Y también representa lo mucho que va a evolucionar Hasbro con sus nuevas figuras, que yo espero que anuncie próximamente de otros personajes. Se está rumoreando mucho que viene Cat Bane. Por ejemplo, hubo un repack de Hondo Onaka, del pack exclusivo de... ¿Cómo se llama el parque de Star Wars? Se me olvida. Ah, ya recordé, de Star Wars Galaxy's Edge, que tiene ubicación en Batuu. Así es que este Conde Dooku no solamente es una figura magnífica, sino que también representa mucho y estoy seguro que les va a gustar. No duden en comprarlo. Espero que esta revisión les haya gustado, chiquillos. Si fue así, por favor, déjenme su like con muchas ganas. Su comentario, que ustedes saben, me demoro en contestar. A veces no los contesto todos, pero siempre los estoy leyendo y estoy interactuando con ustedes a través de Instagram también, que se los voy a dejar aquí abajo. Y un gran saludo a mi suscriptor Joaquín González, que le achuntó a la temática del video que subimos hace unos días respecto de mi última cacería de figuras. ¿Te lo perdiste? Te lo voy a dejar acá arriba para que lo revises. Un gran abrazo y que la fuerza los acompañe a todos, chicos. Recuerden, si pueden, quédense en casa y esto lo derrotamos juntos. Los quiero. ¡Gracias!